Muchísimas gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. Una información muy positiva para la región brunca, porque este jueves se llevará a cabo la inauguración de la primera playa accesible que se va a tener en la zona sur del país. Estamos hablando de Playa Hermosa, que está ubicada en el Cantón de Osa. Para ampliar los detalles de este proyecto, una iniciativa bastante importante, que por cierto es la cuarta playa a nivel nacional que va a tener esta categoría, por decirlo de alguna manera. Nos acompaña Doña Lisbeth Barrantes, quien es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Doña Lisbeth, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en TV Sur Pérez Celedón y contarnos, por supuesto, esta iniciativa, una muy buena noticia para todos los turistas que les encantan las playas del sur del país. Es una noticia, yo creo que además de importante, nos acerca al derecho de las personas con discapacidad a un derecho fundamental como es el derecho a disfrutar de la recreación y del ocio libre, pero que además se convierte en una ventana de oportunidades y cuando decimos de oportunidades, no solo para las personas con discapacidad, sino para los diferentes espacios locales que asumen este reto y este compromiso por trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad en una actividad económica como es el turismo y creo que para la zona sur esta es una oportunidad valiosa y como decía, una ventana al turista extranjero con discapacidad para que también pueda disfrutar de las bellezas de nuestro país. ¿Por qué se escogió esa playa? Es importante decir que hemos venido tratando de construir un corredor. Cuando decimos un corredor es precisamente porque hemos querido que haya una ruta donde las personas con discapacidad puedan venir y tener diferentes alternativas. Ya se había trabajado en Jacob, que fue una de las primeras playas, que trabajó por la accesibilidad y también por el deporte adaptado para las personas con discapacidad y entonces lo que queremos es la posibilidad de ofrecerle tanto al turista nacional como al turista extranjero una ruta de oportunidades para el disfrute. Por eso es que de ahí que se apunta también a la región sur del país y de igual manera estamos trabajando en otras localidades como Esquepos precisamente para ofrecer, como decía, al turista. ¿Qué es lo que tiene en particular, doña Lisbeth, esta playa? ¿Qué es lo que la hace accesible o qué es lo que la hará accesible a partir de mañana que ya queda inaugurada? Es muy importante cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de diseño universal y cuando decimos diseño universal es cómo hacemos que esos bienes, productos o servicios que le ofrecemos a la población lo podamos disfrutar todos, las personas que habitamos o que disfrutamos X bien o servicio. En este espacio en concreto, cuando hablamos de una playa accesible, estamos hablando que las personas con discapacidad van a poder llegar y disfrutar. El ejemplo que es más común que colocamos son las personas usuarias de sillas de ruedas. Ellas van a tener unas pasarelas que les va a permitir llegar hasta la playa, pero no solo las personas usuarias de sillas de ruedas, esto les va a facilitar también a una persona que use un bastón, que use una muleta, una serie de personas que les va a facilitar y que por mucho tiempo se les ha negado la posibilidad, por ejemplo, de disfrutar la playa. Otro elemento importante es las sillas que nosotros le llamamos sillas anfibias. Tal vez para poderla describir de una forma más exacta, es como que nos imagináramos a una silla de ruedas, pero que esa silla está hecha con materiales que resisten para poder ingresar al mar. A eso le llamamos las sillas anfibias, que en esta playa accesible, en coordinación con la red de turismo accesible, va a tener dos sillas de este tipo para que las personas, por ejemplo, usuarias de sillas de ruedas, niños con parálisis cerebral que utilizan coches, puedan ingresar al mar y tener la experiencia de disfrutar el mar, igual como lo hacemos cada uno de nosotros. Para tener acceso a esas sillas, ¿cómo se hace, doña Lisbeth? ¿Están ahí disponibles al usuario o habrá alguna organización que es la que va a tener la responsabilidad de facilitarlas, se tienen que sacar cita previa, porque eso es importante. Si yo digo, tengo un familiar y quiero llevarlo, ya sea que playa ir, ¿verdad? Esto es muy importante porque este proyecto fue formulado y ejecutado en varias instituciones y organizaciones de la región sur. Entre ellas está la red de turismo accesible, pero también la municipalidad, y es la municipalidad la que va a gestionar y administrar el uso de estas sillas, que esperamos, además, que pueda promoverse para que se adquieran más sillas, y va a ser con la municipalidad con la que las personas puedan contactar. Además, he indicado que hay otro proyecto en asocio a este que se ha venido trabajando con la red de turismo accesible y que se construyó o se adaptó un carro de estos tipos casa, que va a estar circulando por diferentes playas, y queremos precisamente en este corredor de accesibilidad que queremos hacer, que este se desplace, esta casa-carro, lo que tiene es adaptados baños y vestidores, servicios sanitarios para todo tipo de personas con discapacidad y se instalan por periodos en la playa. Entonces, ese es un trabajo muy coordinado también con las municipalidades, y que estamos seguros que esta primera playa de la región sur va a tener la posibilidad de también ofrecerle a las personas con discapacidad y sus familias esta oportunidad. ¿Y para cuándo se esperaría tener ese bus? Ese bus ya empezó, ya está circulando. En este momento está en Guanacaste, que se hizo en la temporada de verano, y le correspondería en esta época ya para la próxima temporada de verano que baje hacia el sur y que podamos tener esta oportunidad valiosa. Yo quisiera también hacer un énfasis especial en que todas las personas descubran, como decía al inicio, este potencial que tiene el ofrecer el turismo accesible. Porque las personas con discapacidad nunca viajan solas. De los estudios que se han hecho, siempre hemos dicho que las personas con discapacidad viajan acompañadas. Y que la actividad turística como actividad económica, el hacer que esto sea accesible va a generar una serie de productos y servicios que puede dar empleo para muchas personas en la región y que entonces se mire precisamente como esa oportunidad. Tengo entendido que como parte de esas iniciativas hay más playas que se estarían más adelante siendo accesibles. Entre ellas, tengo el conocimiento del Parque Nacional Marino Ballena, que es un parque que ha estado trabajando también muy de lleno con el CONACDES. Exactamente. Ahí también hay otros proyectos de varias organizaciones que se han venido trabajando. Una muy dirigida incluso a la población con discapacidades visuales o sensoriales que se llama OSA Sensorial, que también ha sido un proyecto y que se está tratando de impulsar. Acaban de presentar a las autoridades de gobierno, tanto al ICT, un nuevo proyecto para potenciar muchísimo más. Y yo creo que en la medida en que podamos hacer estos encadenamientos de diferentes opciones de accesibilidad, se va a potenciar para el disfrute de las personas con discapacidad como derecho, pero también como actividad económica. Bueno, eso es muy importante, doña Lisbeth, porque todas las personas tenemos derecho a la recreación. Lo decían que este proyecto de playas accesibles, las personas en general cuando quieren vacacionar, buscan ir principalmente a la playa, ¿verdad? Y muchas personas en silla de ruedas principalmente que he conocido han hablado de esa limitante que a veces tienen, si no alguien las alza, pues no podrían tener ese contacto directo con el mar. Solo lleguen y pueden estar, si acaso, debajo de una palmera, por ejemplo. Claro. El tener estas oportunidades, como bien lo menciona, es un derecho. El disfrutar, por ejemplo, el mar. El que una persona usuario de silla de ruedas pueda sentir, disfrutar o experimentar el ingresar al mar, es una oportunidad valiosa. Y pueden ustedes imaginarse tanto para el turista con discapacidad nacional como para el extranjero que vendría a nuestro país a disfrutar precisamente de nuestras bellezas naturales. Por eso, cuando hemos hablado de encadenamiento, hemos tratado de ofrecer, por ejemplo, en la fortuna de San Carlos, ya se tiene un canopy accesible. Entonces, es cómo como país, siendo nuestra principal actividad del turismo, tomamos ese nicho de mercado de ser un turismo accesible para realmente llegarle a la mayor cantidad de personas, pero para que también se convierta en esa oportunidad económica. Bueno, mañana, a partir de las 9 de la mañana, la zona sur del país tendrá ya por inaugurada su primera playa accesible. Y esta yo creo que, además de oportunidad, es felicitar a las diferentes instituciones, gobierno local de esta región, por este proyecto, por esta iniciativa y porque hemos visto cómo se van sumando otras organizaciones, otras instituciones presentando proyectos. Y esto hará de la zona sur realmente, creo, un ejemplo y una buena práctica de inclusión de las personas con discapacidad. Esperemos que bastante lo aprovechen, entonces. Además. Agradecemos mucho, doña Lisbeth, su participación hoy y, bueno, mañana que se lleva esta gran actividad allá en Osa. Muchísimas gracias por la oportunidad, por precisamente poder promocionar para que las personas con discapacidad, sus familias, amigos y comunidades conozcan de esta oportunidad, pero también a la zona sur por apuntarse a hacer turismo accesible. Muchísimas gracias, doña Lisbeth. Conversábamos con doña Lisbeth Barrantes, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, hablando de esta noticia muy positiva, por cierto, la inauguración de la primera playa accesible, Playa Hermosa, en el Cantón de Osa, actividad que se estará desarrollando este jueves a partir de las 9 de la mañana y que también pueden seguir a través de la señal en Facebook que va a estar transmitiendo con Agdis de lo que será esta muy bonita actividad. Ya continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!